Bueno, a ver, entonces muchos argumentan que suben de peso cuando llega el mundial, es más, de verdad que pasa eso, a la gente le sube el colesterol, le sube la presión, todo eso está mal. Los nervios, los nervios se van a cualquier parte. Ceci, adelante el ejercicio, acá es clave. Así es compañeros, hay que aprovechar esa adrenalina que viene de la emoción del partido para hacer ejercicio y como nos está demostrando este grupo, estas señoras junto con Pablo se reúnen todos los días a hacer ejercicios aquí en el parque South Park en el sur Los Ángeles. Tienen este gimnasio gratuito como lo tienen 29 parques y dicen que durante el mundial estos son los ejercicios que van a hacer en la sala de su casa frente al televisor. Así que no hay excusa señoras, utilice el balón para hacer ejercicio o lo que sea, un galón de leche. Y también se encuentra conmigo el chef Ray Ruiz de The Fresh Diet porque ya vimos las alternativas que son altas en calorías y eso es usualmente lo que servimos en nuestras casas mientras vemos el partido. Pero hay alternativas saludables chef, muy buenos días. Buenos días. Por ejemplo, la pizza que teníamos allá, una alternativa prepararla de una manera distinta. Sí, claro, usar un pizza crust que es integral de trigo y queso que tiene menos gordura y ingredientes que no sean con mucha gordura, claro. Y no afecta el sabor, ¿no? Claro que no, afecta muy poco sabiéndolo sazonar. Ahora, como nos encantan las tortillitas con el guacamolito, ¿una alternativa para que tenga menos calorías? Tortillas integral y cocinado al horno. ¿Y el guacamole? El guacamole tradicional, todo es saludable, aguacate, cilantro, cebolla, un guacamole tradicional. Pero hay personas que le ponen a veces mayonesa o aceite de oliva y no es necesario. No, eliminar ese ingrediente. Ahora, ¿tienes una botanita que en vez de servir las típicas chicken wings, las patitas o los tacos dorados, podemos hacer algo muy nutritivo y muy sencillo? Claro que sí, es el hongo blanco relleno con camarones y puede ponerles paprika, cayenne, lo que ustedes quieran en el ingrediente y al horno, todo al horno. Muy pocas calorías. Y miren qué hermosos los colores de México, de verdad, mucha suerte a la selección mexicana el viernes. Tú eres parte de The Fresh Diet. Cuéntame un poquito de esta dieta. The Fresh Diet es un programa que es un sistema, un programa que la gente aprende a comer y le da servicio de todo el día. Nosotros nos encargamos de comprar la comida, cocinar la comida y entregar al domicilio. Es un programa muy exitoso y uno de los nuestros, un latino, el chef Ray Ruiz, es el que se encarga de todas las recetas. Así que felicidades, Ray, por ser un exitoso y también le deseamos mucha suerte a México este viernes. Seguimos haciendo ejercicio porque no hay, no tenemos que perder nuestro objetivo de seguir saludables durante el mundial. Volvemos a estudiar. Vamos a hacer ejercicio. Perfecto, compañera. Muy bien.